No respondes al llamado No eches tierra la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido Que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón Un error es algo humano No justificó la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No revienta como pompas de jabón El verdadero amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor Perdona El verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Gracias.